Muy buenas tardes, bueno, lo primero recordaros que a las 8 de la tarde nos vemos, os dejo por aquí, dejo el link, tenemos un directo que te interesa, sí, sí o sí. Bueno, Bitcoin no es solamente ese oro digital, Bitcoin es mucho más. Bueno, hay gente que piensa que es casi una religión, no Bitcoin, para mí es un valor más, en el que entrar, en el que salir, en el que hacer trading. No el que acumular cuando a alguien le sale de las narices. Y alguien me ha dicho hoy, joder, es que la gente me dice que tenía que haber comprado ya, que tal. Tú compra cuando quieras, la gente no se entera, nos da igual el precio, nos interesa el diferencial. A mí me digo, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Os lo digo porque os quitéis ese peso de encima, ¿qué más te da comprarlo a 25 o a 30? Cuando vas a hacer un trade, si yo a mí me interesa de 30 a 35, entre los soportes y las resistencias, es donde me interesa. No me interesa Bitcoin en otro punto, al menos en su grosso modo. Hay una parte que sí, que evidentemente va a largo plazo, ¿vale? Y probablemente tú tengas bastante más, bastante más comprado que mucha gente que se mete contigo por no haber comprado antes. Seguro que has comprado más y mejor. Así que, olvídate, la envidia de los hombres al final muestra lo desdichados que se sienten y su constante atención lo hacen para ver qué hacen los demás, en vez de pensarse en lo que ellos tienen que hacer. Eso demuestra lo que se aburren. O sea, pasa olímpicamente de la gente. Tú ve a tu rollo. Olvídate, no importa lo que la gente diga, importa lo que tú quieras, porque la gente no conoce tu planificación, no sabe lo que estás haciendo, no sabe cuál es tu plan, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Así que, ante la ignorancia, lo mejor que puedes hacer es reírte, ¿vale? Porque ellos mismos se ríen de su propia ignorancia. En fin, entonces, Bitcoin es mucho más. Vamos a verlo sin más dilación. ¡Ya comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Eso, suscríbete y dale a la campanita, pero ya, pero ya, pero ya. Si no lo has hecho, ¿eh? Si lo has hecho, pues oye, fantástico, vas a ganar un montón. Bueno, pues lo que dicen, Bitcoin no es solamente oro, no es solamente oro digital, va mucho más allá. Ese oro 2.0, ¿por qué? Porque es que el oro es lo de siempre. Tienes un problema de transporte, tienes un grandísimo problema de seguridad, que con Bitcoin lo solventas. En un jodido pincho como esto. Bueno, por cierto, voy a sacarlo, ya que estamos. Tenemos el siguiente premio para la porra. Un Nano X, ¿vale? En un pincho tan chiquitito como un Nano X, puedes llevar todo el Bitcoin del mundo, junto con todo el Ethereum del mundo, junto con todo el carnalado del mundo. Cardano y Cardano. Con todo el Bitcoin Cash, con todo el Ripple del mundo, ahí dentro. Lo puedes trasladar en tu bolsillo. Con tus claves aquí, sin que nadie te lo joda. Que te lo roban, no pasa nada. Tienes tus claves, lo metes en otro. Incluso lo puedes exportar a una wallet normal. Tienes un jundia, pero también se puede hacer. O sea, son una serie de ventajas que el oro no tiene ni de lejos. ¿Cuánta gente, ojo, le han cortado la mano por un Rolex de oro? Por un reloj encima. Enseguida por un lingote. ¡Vaya mierda! En fin, eso es lo que hay. Esa es la realidad y Bitcoin es la pera. Entonces, como Bitcoin es la pera, pero todavía es muy joven, tiene una volatilidad tremenda, no puedes decir, este es el suelo y este es el techo. Porque no lo sabemos, no lo sabe nadie. Dicho esto, vamos a lo siguiente. JP mierda, estrena plataforma de tokenización junto a BlackRock y Barclays. Falso. Mentira. No es junto a. ¿Vale? Es con BlackRock y Barclays como usuarios, como clientes. ¿Vale? Pero bueno, queda muy bonito. En fin, han hecho una primera transacción. De activos en las cuales, bueno, pues BlackRock envió esos activos tokenizados a Barclays para utilizarlo como colateral, ¿vale? Para unos movimientos. Así que, bien, todo lo que sea avanzar en este mundo bien. Ayer JP Morgan ponía a parir a una red y hoy vende la suya propia. Esto es lo que tiene. Y fijaros, ¿vale? La administradora de activos más grandes del mundo utiliza la cadena de bloques Onix de JP Morgan basada en Ethereum. Y TCN para convertir, ¿vale? ¡Ojo! Y sin embargo, ayer, ayer, estaba poniendo a parir a Ethereum. Esto es lo que hay. Tengo que echar por tierra a los demás para decir lo bueno que soy yo. Y eso es mucha de la gente mierda que hay en Internet. Dicho esto, importante noticia, ¿vale? La empresa minera de Bitcoin, HAT8, dejará de vender Bitcoin mientras espera el halving. No necesitan vender para financiar ninguna de sus operaciones. Esto en minería significa billetes. Significa... Son muy buenas noticias. Muy, muy buenas noticias, ¿vale? De verdad que cualquier empresa minera... Ahora vamos a ver dos de las grandes, Mar y Riot, porque me lo habéis pedido. Tenemos Link, tenemos Rose, tenemos Noodle. Hay varias cosas, ¿vale? Vamos a verlos. Así que directamente, venga, al mercado. ¿Qué dice hoy el SP500? Pues que la resistencia con la que se ha topado no le mola. Y ahí está, paradito, paradito, sin hacer mucho. Y tenemos resistencia en cuanto a lo físico, es decir, el precio no nos deja mal. Y resistencia en cuanto a RSI. Por otra parte, en toda esta subida vemos que el volumen ha bajado, ¿vale? Ya sabemos lo que significa eso. O lo que puede significar. No 100% de las veces funciona, pero claro, cuando tienes una resistencia RSI, una resistencia en cuanto a precio, y, 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 encima el volumen ha ido bajando, ya no hay nada. Bien, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, antes de pasar a Bitcoin, vamos a ir a paso más atrás, que Bitcoin está, de momento, soportándose en una zona decente. Taca, 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 taca. Vamos a ver Mara y Riot, ¿vale? Ya que las he despedido, bueno, Riot, venga, la tenemos por aquí. 9.44, de momento, zona 1, ¿vale? Y zona 2 se compró, ha rebotado, de zona 2 a zona 1. Yo no sé, yo no sé, ¿vale? Personalmente, yo sí he vendido la mitad de lo que compré en la zona 1 en la zona 2. ¿Por qué? Porque, joder, si lo hemos hecho una vez y lo hacemos dos veces, a lo mejor nos ponemos en esta zona a tontear. Pero yo creo que no. Yo creo que bajaremos en la zona de 7.80. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que tengo, vendo. Vuelvo a comprarlo, vuelvo a tener. ¿Qué significa? Que esta posición que yo tenía aquí, ya no está aquí. Está prácticamente casi, casi, casi a la par de esta, ¿vale? Y encima, con más cantidad. Porque lo que hago es que el beneficio que obtengo, lo meto, es decir, interés compuestos. Ya está. En este aspecto, no porque el presupuesto que tengo para esto es cerrado y si lo puedo ir ampliando y lo puedo ir mejorando, pues lo mejoro. Bueno, siguiente vez que toque, venderé, no, compraré, ¿vale? Compraré lo mismo que he vendido aquí, lo compro aquí. Que se va para arriba, volveré a hacer exactamente lo mismo. Siempre y cuando el mercado esté como está, ¿vale? Esas tensiones que hay, que yo creo que os van a durar bastante. Creo que la próxima vez que vuelva a tocar la zona de soporte, la perderá y ya podremos ir a zonas más bajas. Con lo cual, dices, joder, ¿y por qué no lo que has vendido aquí, en vez de comprarlo en este punto, no lo compras aquí? Pues porque ya estaría fuera de mi estrategia, ya estaría fuera de mi forma de hacer las cosas. Con lo cual, no lo voy a hacer. Ni de coña. Yo tengo una forma de hacer las cosas y lo hago así. Ya está. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te sales de tu rutina, en el momento que tú te sales de tu estrategia, estás cagándola contigo mismo y tu cabeza ya dice, hice esto, no hice esto, hice lo otro, no hice lo otro. No, se acabó. Pero, si tienes una forma de hacer las cosas y funciona, repite y repite y repite. Si tú estás haciendo las cosas y no funcionan, pues no repitas, coño. Cambia, cambia. ¿Vale? Entonces, en cuanto a Riot, de momento está perfecto. Mara está un poquito... A ver, ¿dónde tenemos a Mara? Aquí. Un poquito menos guay, pero el movimiento exactamente igual. En este caso, en vez del 1 al 2, ha sido del 2 al 3. Ya tocó una vez la zona, se pudo vender. Ya tocó una vez la zona, se pudo vender. Yo no sé si lo habéis hecho o no lo habéis hecho. Siguiente zona. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos que... Mira. Tenemos un margen importante aquí. Esa es una zona de soporte súper importante. Vamos a marcarlo como soporte. Y toda la zona comprendida entre esta línea y este otro punto de pivote, que es donde es otra zona en la que se nos ha venido, pues es otra zona de acumulación para hacer exactamente lo mismo que acabamos de ver con Riot. ¿Vale? Esto ya tira... No, que no. Que el mercado no funciona así. Pero bueno. Cada uno que haga lo que quiera. Bien. Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Antes de ir luego a esas altcoins que tenemos por ahí pendientes. Tenemos una caída del 2%. No es una caída importante, pero bueno, sí es una caída un poquito más consistente que los días anteriores. Mañana es festivo en España. En el resto, no. Así que no os penséis que esto se para. Porque vosotros paréis. Si alguno está de viaje, atentos a la carretera. Y oye, pues paciencia. ¿Vale? La pérdida de esta zona, pues nos lleva al siguiente punto pivote, a la zona de los 26.250 aproximadamente. ¿Qué pasa con el RSI? Lo que decíamos, ¿vale? Ya rompió esa zona. Pues posiblemente esta línea haga de soporte. Más o menos, ¿dónde nos coincide? Pues nos va a coincidir prácticamente en la zona de los 26.250 aproximadamente. ¿Vale? La pérdida de esa zona donde nos llevaría. Pues si os fijáis que tuvimos esta línea de tendencia con todos estos toques hasta que la rompimos. Pues la pérdida, evidentemente, de esta nos podría llevar otra vez a apoyarnos ahí. ¿A rebotar? No tengo ni idea. No lo sé. Va a depender de cómo se mueva el mercado y cómo se mueva el volumen. Y tenemos muy poquito volumen. Tenemos muy poquito volumen, muy poquito interés. Con lo cual, relax. Relax. Son momentos de relax. Esperad a ver qué pasa. Ya veremos. ¿Qué compramos más barato? Bien, que no. Ya compraremos más arriba. Si no pasa nada. Lo dicho. Nos interesa el diferencial. No os agobiéis por eso. Ethereum por su parte. Bueno, pues intentando ir a la parte inferior del canal. El total market. ¡Ay! Vamos al diario. Acercándose a la zona horizontal. Que no queremos que pierda. ¿O sí? ¿Vale? Yo sí. Entonces, claro. ¿Sabéis lo que pasa? Que toda esta gente así envidiosa. ¿Sabéis lo que pasa? Les fastidia que tú tengas liquidez y ellos se hayan gastado toda la pasta. Y dicen, joder, si ahora hay una oportunidad de mercado, ¿qué hago? ¡Ay, amigo! Entonces, intentan picarte a ti para que tú compres. Y seas de su panda. Tú haz lo que a ti tu sentido común y tu estrategia te diga. Bien. Poco más que añadir tu cuenta total. Nos queda una zona de soporte aquí. A ver si en la zona de 1, 0, 2. A ver si lo consigue. Y si no, pues oye. A ver si hay suerte. La dominancia de Bitcoin cayendo. ¿Por qué? ¿Porque el dinero se está yendo a las altcoins? ¡Niet! ¡No! ¡No! USDT, 1,62 al alza. USDC, 1 punto al alza. ¿Vale? Bitcoin, 0,64 a la baja. A la baja. Hay dinero saliendo al mercado, ¿vale? Estaros atentos con esto porque es importante en cuanto a la línea de tendencia que tiene de RSI. Fijaros que... Parecida a la de Bitcoin. ¿Veis que tenemos esta? Como que la ha perdido, se aceleró ahí, pero... ¡Ay! Hasta que no... Esto no empiece a bajar de verdad. No pierde esta de mínimo. Yo, altcoins, pues lo siento mucho, pero no. Hablamos siempre contra el Bitcoin. El dólar soportándose en la zona de soporte. Nunca mejor dicho. Poco, poco, mucho. Poco más que añadir. Y bueno, en cuanto a las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues que están... Pues eso, la parte más positiva tenemos a Cirrus, BLZ, Super y ya los cortos de Bitcoin. O sea, pero tenemos nada por encima del 5. Muy poquito en la zona del 3%. Y a partir de ahí, para abajo, para abajo, para abajo. Vamos a ampliar aquí para que se vean bien los nombres. No hay nada. No hay chicha. Muy poquito en verde. El resto está rojo. No demasiado rojo tampoco. Stork 9%. RTM 8 y pico. BLZ 750. Walton 6, 6,84. Viberate 1,6,50. HTR 5,82. De las cosas que hemos estado viendo estos días. Pero bueno. Está la cosa un poquito complicada. Vamos con las altcoins que habéis pedido. Link, link, link. A mí me gusta Link. Me gusta mucho. Creo que es igual, ¿no? No sé con quién lo ha hablado. No sé si era en TikTok, creo. Con alguien. Por aquello de tener... Más vale tener 10 por 100 que 1 por 1000. Es decir, 10 oportunidades de 100. En este mercado. Que una oportunidad de 1000. Meter todo a una altcoin. Sé que me enfocaba hacia Ripple. Me parece un poco descabellado. A lo mejor es a ciertas pesos. A lo mejor. Tienes muchas más posibilidades. Si coges 10 altcoins. De las principales. 100 pavos a cada uno. Esto es seguro. Vamos a... La experiencia. La melodita. Y os digo una cosa. No tengo poca. No tengo poca. Tengo muchísimos años de mercado. Y no solo en este. Evidentemente. En este muchos menos. Porque es un mercado muy joven. Pero que no. Que... Que las cosas no funcionan así. En fin. De momento. No hemos llegado a la parte superior. ¿Vale? Nos hemos quedado aquí. A mí... La parte superior no es la que me interesa. Ya lo sabéis. Me interesa la línea de tendencia. Donde se apoye. Que será donde. En función de lo que vea en ese momento. Realizaré. Compra de link. Ya está. No hay más que añadir. Es decir. Alguien me ha dicho. Oye. Mira el link. Porque hace tiempo que no lo vemos. Que lo hemos visto hace nada. Hace dos días. Y la historia está exactamente igual. Lo que buscamos es. Vuelta. O bien. A la línea de tendencia. Si aquí. No se entra. Y esto es importante. ¿Vale? Y lo repito muchas veces. Y yo sé que. Los que ya es tiempo. Que lo sabéis. Pero. Hay que pensar en todo el mundo. Que entra en el canal. ¿No? Entonces. No se entra. Yo llego aquí. Y compro. No. Llega aquí. Empieza a rebotar. Compro. Pierde. Me espero. O vendo de un troncorto. Depende. Y cuando llegue a la siguiente zona. Zona de soporte. Ya decidiré. Si compro ahí. ¿Vale? Entonces. Yo no llego aquí. Ya. Ya he comprado. No. He sido el primero. Campeón. No. Su normal. Como el de la cabra. ¿No? O sea. No. Rebota. Cuando rebote. Entonces es cuando empiezas a comprar. Aquí exactamente igual. Que luego se puede ir para abajo. Por supuesto. Como pasa a todo el mundo. Si hay una mala noticia. Pues se dará la vuelta. Pero con eso tienes que contar. Para estar los top loss. Si es que los utilizas. Dependiendo de si es en spot. O si va a ser en otra cosa. Si es en otra cosa. Utilizarlos. ¿Vale? Ahora. Si lo pierde. Pues resulta que no compro. Pues tontería. Más grande. ¿No? En fin. Creo que. Aunque lo explico así a grosso modo. Os habéis enterado. Si alguien quiere una explicación mejor. Que se apunte a mi curso. Copón. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Aparte de link. Que de momento. Ya sabes. Zona de soporte aquí. Si tira arriba. Volverá a ir abajo. Yo lo tengo claro. Link hecho. Lo tacho de la lista. Yo sigo aquí con mi PDA. Papel de apuntar. Vamos a ir a. Tenemos rows y nodel. Nodel. Vamos a ir a la N. Yo creo que lo debo tener por aquí. Pero no sé nada. Aquí. Mira. Aquí está. Bajando un 377. Bueno. Pues en principio. A ver. Nació en septiembre del 22. Es muy jovencito. Es muy jovencito. Vale. Tenemos una zona. Que más o menos. Un soporte. Se perdió. Resistencia. Resistencia. Hemos roto. Vale. Esta zona que tenemos aquí. Se aproxima a este otro soporte posterior. Vamos a marcarlo ya. De más largo plazo. Bien. Debe de consolidar por encima. Para. No perder. Esa zona. Sería lo suyo. De momento. Vamos a ver. Qué ha hecho en este impulso. Bueno. Pues no ha habido ningún cierre por debajo del Golden Pocket. Y ha empezado a rebotar. Se ha topado con 0.38. Ahora debería. Si vuelve a irse a la zona Golden Pocket. A la zona de la línea verde. Que tenemos aquí. Aproximadamente 0.02968. 0.003. Bueno. Más o menos. Bueno. Estaría bien. Sería consolidar por encima de esa zona. Debe ser. Si lo pierde. Ay amigos. Pues ya. Vamos a la siguiente zona. ¿Vale? A la zona de los. 0.026. 0.026. Así que. Eso es lo que hay en cuanto a la Nudle. En cuanto a posible subida. Y objetivos. Si ese soporte. Si este soporte es bueno. ¿Vale? Que también tenemos que verlo. O sea. No tenemos que ver solamente. La parte negativa. ¿Vale? ¿Dónde nos lleva? Pues curiosamente. El TP1. Nos lleva a esa zona con resistencias importantes. En el largo plazo. Ahí está. ¿Vale? ¿Veis? Bueno. Inclusive. Este soporte. Resistencia. 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 Paso. Paso. Y venga. Y otra vez. Entonces. Ahí nos lleva. El TP1. El TP2. Y el TP3. Nos lleva a esta zona de máximos brutales. Bueno. Pues. A pesar de que las matemáticas no mienten. Bueno. Pues tenemos que tenerlo en cuenta. Pero no creo que sea en el muy corto plazo. ¿Vale? De momento. Lo que veo. Porque sí que vemos que en toda esta zona. Hay bastante más volumen. No sé si hay alguna. Alguna noticia positiva. Respecto. A Nudel. Pues habrá que verlo. Y si hay una noticia positiva. Hay un desarrollo especial. Hay alguna cosa. Pues oye. Seguramente va a seguir impulsando. El precio. Para la alza. Pero siempre condicionado. A lo que el mercado. El resto del mercado haga. ¿Vale? Sobre todo Bitcoin. Y vamos a Rose. Rose. Yo sé que hay mucha gente en Rose. A ver. Es un. Un proyecto que fue muy interesante. Creo que lo sigue siendo. Veremos a ver si da algo. De momento. La línea de tendencia principal. Vamos a ir quitando líneas. Que hemos estado tirando aquí desde hace. Ni se sabe. La línea de tendencia principal. Está sobrepasada. Pero está haciendo un sleeping. Por ella está. No que no. No termina de subir al alza. Así que tenemos que tener muy en cuenta. Las zonas de resistencia. Yo rompo línea de tendencia. Pero me pego con la resistencia. Y me voy abajo. Una y dos veces. Pues lo más fácil. Es que me apoye. Otra vez a esa zona de mínimos. En 0. 37. 5. Aproximadamente. ¿Vale? Buscar este cierre. Una vez ahí. Buscar un doble suelo. Sería bastante razonable. Uno y dos suelos. Y después de eso. ¿Qué buscaríamos? Pues tendríamos que irnos a. Vamos a encender la lingua. Vamos a encender las medias. De momento tenemos un cruce rojo. Cosa que no es bonita. ¿Por qué no es bonito? Porque el cruce rojo suele ser malos. Pero. ¿Qué pasa? Que nuestra línea nitro está ascendente. ¿Vale? Entonces. Aunque estemos en un momento de duda. Se puede dar la vuelta en cualquier momento. No tiene pinta. ¿Vale? Entonces bueno. Por medias tampoco nos podemos fiar mucho. Las medias son lo que son. Y digo lo de siempre. Son los precios los que hacen medias. Las medias no hacen precios. Nunca. Jamás. ¿Vale? Entonces. Tener esto muy en cuenta. ¿Vale? De momento. Si hace un doble suelo. Que yo creo que es lo que. Debería buscar. Tocando la línea de tendencia. En el momento que la toque. Puede ser un doble suelo un poquito más alto. A partir de ahí. Quizás. Podamos ver algo. Bien. Más allá de eso. La cosa está complicadilla con Rose. También tenemos. El mínimo histérico. Al cual todavía no ha llegado. Y tenemos un mínimo anterior. Que bueno. Pues ahí anda. Ahí anda. ¿Vale? Vigilarlos. De momento. Yo no. Vamos a apagarlo. Que tenemos mucho. Mucho ruido ahí. Técnicamente. Rose suele cumplir bastante bien. Porque bueno. También tiene gente. Bastante especializada. Dentro de su cadena. Y comprándolo. Y vendiéndolo. Entonces. Ahora mismo. Por eso digo. Este tema de este doble suelo. Que no puede. Y se nos viene el RSI abajo. Otra vez. Para hacer doble en RSI. Pues ya teníamos que pensar. En este mínimo. De 0.334. En el que poner los ojos. En un momento dado. Pero de momento. De momento. La realidad. Es que tenemos un mínimo. Un máximo ascendente. Un mínimo que todavía no es descendente. A ver si a la siguiente. Arranca. Y es capaz de romper esa resistencia. En RSI. Y tres cuartos de lo mismo. De momento. Lo único que tenemos. Son. Subida y baja. Mameo. Las anteriores. Que las posteriores. O sea. Las posteriores. Que las anteriores. Así que bueno. Bien. En ese caso. Tampoco está tan mal. ¿Qué pasa? Que el resto del mercado. Está un poquito. Jodidillo. Las cosas como son. Para que no vamos a engañar. Y es lo que tenemos que tener muy en cuenta. En cuanto a los cortos de Bitcoin. Están. Bueno. Pues ahí. Intentando atacar la zona de 1570. Romper esa línea. Que tienen ahí. Pendiente. Y decir. Vámonos para arriba. Para caernos. Vale. Pues bien. Muy importante. Vale. La línea de los 2000 puntitos. Esta. Quedamos aquí. Más o menos. Si la rompemos. Pues entonces. Si la presión bajista. Será potente. Fijaros como el RSI. Va poco a poco cayendo. Sí que es cierto. Que la línea de tendencia principal de RSI de diario. La tenemos rota. Vale. Es esa. Pero la tenemos rota. Sin autoridad. Es decir. Lo que hemos hecho. Ha sido. Arrastrarnos. Aquí. Como un bicho. Más que. Más que otra cosa. Vale. La línea de tendencia. Viene a ser. Vamos a dibujarla. Ahí. Con un piquito. Que tengamos. Un poco de salida por ahí. Me interesa. Llegar a. A los tres toques. Puros y duros. Vale. Es preferible. Dejar algo. Un poquito fuera. No pasa absolutamente nada. Porque es una zona. Un toque. Dos toques. Tres toques. Que apurar. Y tener solamente dos toques. Entonces. Aquí. Lo que digo. Hemos lateralizado. Nos hemos arrastrado. Como al babosa. Y estamos ahí. A ver si conseguimos. Quedarnos por encima del 50%. Entonces sería bueno. Vale. Para que los cortos suban. Quien quiera que suban los cortos. Yo no sé. Qué querer. En fin. Chicos. Chicas. No me lo llamamos. Vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ver cómo va. De momento sigue. Y sigue. Y sigue cayendo. Bitcoin en cuatro horas. La vela de cuatro horas. Está siendo. Muy bueno. Una vela. Una vela. Mandoble. De te voy a meter un castañazo. De un uno y medio. Tampoco es que sea demasiado. Pero bueno. Para lo que estamos corriendo últimamente con las velas. Un uno y medio. Pues no deja de ser una vela interesante dentro del mercado. Así que no me enrollo más. Nos vemos ahora dentro de un rato. En el webinar que tenemos pendiente. Chicos. Chicas. Lo que digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para las oportunidades que han de venir. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Chao.